Sintiendo el mundo sobre mí, cortando mi nuevo sentir Callando siempre mi dolor, momento de mi reacción Me duele tanto el corazón, que ya no puedo sonreír Me callo cuando he reído, el ser perfecto va a llenar Me duele tanto el corazón, que ya no puedo sonreír Me callan con barbaridad Es el perfecto, es cierto Las manos suaves atraparán mi sueño en debre de pasión Oscuros días quedarán, atemorizar la razón Los cielos se apartan, no Y la tormenta arrasarán Con los delirios de soberbia Que a tu mente destruyó Los cielos se apartarán Y la tormenta arrasarán Con los delirios de soberbia Que a tu mente destruyó Con los delirios de soberbia Que en la tormenta arrasarán Estar en el que es antes, destruir a hijos debiendo devoción Hacia personas sin valor, entre humanos De evasión, en el que es superior, al alcance de otro ser Que se niega a acceder, buscando su propio bien No olvides a los demás, a los demás No olvides 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 a los demás Cercanos y nebulosos, desenmascaras A tu ángel despertas Jostil rostro espejo de verdad Estremerció tu cuerpo, desgarro tu ego Y tu ambición desvaneció Desmaterializó tus sueños Comprendiste tu pequeñez y tu grandeza Tu grandeza a la vez Esa noche el río de sus verdades Apagó el fuego de tus pasiones Tú cumpliste y renaciste Tú cumpliste y renaciste Ya no volverás Ya no dormirás En tres sombras Entre sombras que reconocerás Algo en ti murió En tres sombras En tres sombras Esa noche Ya no volverás Esa noche En tres sombras Y embargó tu pasión Esa noche En tres sombras Esa noche Esa noche No, ya no volverá Esa noche Ya no volverá Esa noche No, ya no volverá Esa noche Noche, ya no voy a ver Sol, sube por mí Hazme sentir, sobrevivir Derrama en mi piel gotas de calma Mi latir pulsa ilusión Aísla el temor Me hace creer que podré volver Abre los ojos otra vez Los sueños se hacen en la almohada La estupada No tampoco te caigan Promesas vallas Afinada Desgarras de Blanca esperanza la vida Muera cada alcanza Cándete Tiempo a foca este Derrite almas Tarde sangre Derrite siglas Gana, sangre Anhelos Inhumanos Anhelos Consumados O será que Nada es O será que Nada es O ¿De la vida O sea O sea O sea Sueños necios bajos seré Su mente se oxida Tus ojos ya no brillan Submergido en el mar Su amor es la vida Junto a la enfermedad Caminos enmarcados Los lados ya tirados Enmarcados, encaulados Eclipsados, sofocados Enmarcados, enmarcados ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Conforme a un patrón normal Con un caque Conduce a un mar de ilusión Ignorancia Ignorancia Después de una vida Enmarcados Cantuce al perfil Con une cerebrero Continuar Suscríbete Parz Enmarcados El ¡Gracias! 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 Necesito encontrarte ¡Necesito encontrarme! Para moverme, asombrarme, por eso te está creando sinfonía, sin armonía, el tiempo está quemando, consumiendo, arrasando, el pasado tan preciado, sueños hoy desfigurados a su suelo, detrás el sol. Y ahora que me entrí, yo pero sueño más deja pasar realidad, no puedo empezar y yo voy a marshal, sleeping by sueños y no dejo darkness jamás. Y ahora que me entrí, yo pero sueño más deja pasar realidad, no puedo empezar y yo voy a marshal, sleeping, by sueños y no dejo darkness jamás. Una gota en el desierto, que no calmará mi ansia Mi destino, una utopía, desechando los ojos mis días Y en mi sombra viene vivo Busca la llama, no se habla, que no es cogele mi alma Liberarla del agobio, fuera de este terro Yo sé, que es el sol, no sé en qué cielo Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé ¡No! 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 ¡Pれてjst! ¡No te sentís con presencia! ¡No te sentís con causa! ¡No! ¡Oh分! ¡Income! ¡No! ¡No! ¡No ahí no! ¡OK! ¡Suscríbete! 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 Fuente del dolor A beber el sufrimiento Aquí no hay señal, no hay camino, no hay verdad Solo frustración Aprende a volar con alitas pegadas con dolor ¡Sacuerdo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.